Ya comienza En Contacto Un programa periodístico de interés general con opinión entrevistas, concursos, educación ciudadana y muy buena música Idea y conducción Lita de Lázari y Leandro Gasco Es una realización Nuestra Señora del Hogar Producciones En Contacto Espacio Publicitario Arriba Cabrales Café Cabrales Significa buen café En Cabaña Las Blancas criamos campeones para producir la mejor carne argentina Delfin Agro, una empresa agropecuaria comprometida con el país y su futuro Millones de argentinos eligen nuestros productos todos los días porque siempre fuimos fieles a lo más importante La calidad En Telefónica creemos que cuando transitamos el mismo camino unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos, para nuestros clientes y para toda la sociedad Por eso buscamos superarnos día a día Innovando y ampliando los servicios que brindamos Acercándonos a lo que más te gusta Porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés Telefónica Fin de espacio publicitario Conradación 깐azzi Unéctrico 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 Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes, ya estamos nuevamente en contacto por Radio del Pueblo AM830 en duplex con AM1130 Radio Show. ¿Qué tal, Lita? Muy pero muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, encantada de estar con unas, pero magníficas invitadas de lujo. Con nosotros de lujo, muy linda, bienvenida chicas. Bueno, muy bien. Lita, inmediatamente damos los teléfonos para que la gente se comunique, como siempre tenemos los premios, el pack de Cabrales y la bolsa familiar del Mercado Central de Buenos Aires con los mejores productos. Consigna del día en el aire para que nuestros oyentes participen. ¿Cuál es su profesión, oficio o actividad diaria? Queremos saber. Y también, ¿qué le gusta hacer en su tiempo libre? ¿Cuál es su profesión, oficio o actividad diaria y qué le gusta hacer en su tiempo libre? Los escuchamos en el 4-371-7045, 4-371-7046 o 4-371-6252. Premios de Cabrales, premios también del Mercado Central de Buenos Aires como incentivo para que ustedes se comuniquen con nosotros. Quiero agradecer especialmente a Patricia Torres y con ella también agradecer a Daniela, Diego Armando y Patricia, justamente Torres, del programa Corazón de América, programa de la Comunidad Paraguaya que está los viernes de 21 a 22 horas por esta casa Radio del Pueblo. Excelente programa. Felicitamos y agradecemos. Muy bien. Ah, yo quiero felicitar. Hoy cumple 20 años el Mercado Central. Yo soy la madrina. Entonces, felicito a todos los del Mercado Central. Un beso grandote de parte de Lita Lázaro y la madrina del mercado. Así que porten sean bien, muchachos, ¿eh? Bajen bastante los precios. Interesante cuestión. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con los invitados especiales. En como todos los últimos miércoles de mes, la visita del doctor Alfredo Abriani, director general de cultos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero vamos a comenzar, por supuesto, saludando a un ya habitué, querido amigo del programa, Sebastián Brenta, que es presidente del Centro de Jubilados Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires, presidente Sebastián Brenta. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Sebastián? Leandro. Gracias. Y a la audiencia de la AM830. Muy bien. Bienvenido. Bueno, y tenemos invitados especiales, Sebastián. Hablábamos sobre algo tan importante como es unir culturas y yo decía, agregaba esto de también aprender de nuestros hermanos. Y a propósito, hay un trabajo intenso e interesante de la Fundación de Caridad Budista Su Chi, fundada el 14 de abril de 1966 en Taiwán, pero tiene representación aquí en Argentina. Y para ello queremos saludar muy cordialmente a las representantes justamente en Buenos Aires, Argentina, señora Elena Hang. Elena, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a todos. Gracias por invitar a nuestra Fundación en el aire. No, por favor. Merecido. Bueno, hay más de cuatro millones de seguidores y actividades realmente muy interesantes de servicios, sobre todo, que tienen que ver también con el medio ambiente, con la cultura. Contanos un poquito, a ver, sobre la Fundación. Bueno, nuestra Fundación fue fundada en 1966 en Taiwán y después de 47 años, se fundó hace 47 años, tenemos en 50 países más de 480 seres en el mundo, lo cual Argentina ya hace 20 años que estamos. Qué lindo. Y durante 20 años mayoría somos inmigrantes de Taiwán. Durante años lo que hacemos, lo que dedicamos, que es ayudar a la gente, especialmente nuestros hermanos argentinos, porque acá nosotros todos consideramos que somos una familia, no importa de dónde viene. A mí me comentaba Lita, fuera de micrófono recién, y daba una sabia reflexión, Sebastián Brenta, sobre un poco la mirada y el acercarse a los adultos mayores sabios, algo que se ve, se distingue en la cultura de Taiwán, ¿no? Vos me lo decías recién. Sí, sin duda, sin duda. Si algo tenemos que rescatar de esta cultura oriental es el gran apoyo que le dan a los adultos mayores. Ya lo dijo el Papa Francisco en Brasil. Acompañemos y cuidemos a nuestros adultos mayores. Personas como Lita de Lázari nos pueden retransmitir permanentemente una gran experiencia de vida y ahorraríamos mucho tiempo y dinero. Todo seguro. Pregúntenme a mí y van a ver cómo les contesto seguida. Hay mucho, mucho que decir y que hacer porque tenemos la sabiduría de los años, ¿no es cierto? Yo tengo 88 años y estoy en un micrófono en la radio, ¿eh? Y dentro de poco vamos a estar en televisión, así que después les vamos a contar más cosas. Qué linda noticia. Bueno, hay una mano derecha justamente de la representante en Argentina de la Fundación de Caridad Budista Su Chi, de Elena Han, que es Celia Wang, a quien saludamos también muy especialmente. Gracias, Celia, por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, hablábamos del trabajo intenso. A ver, contanos un poquito, vos que estás cerca de la agenda del trabajo intenso de la Fundación, porque tiene objetivos precisos y, la verdad, muy dignos de destacar. Pureza en nuestras mentes, paz en la sociedad, un mundo sin catástrofes. La verdad que está todo dicho, ¿eh? Es muy interesante. Sí, la verdad que estamos muy agradecidos por la oportunidad de poder dar, digamos, a ayudar a nuestros hermanos argentinos aquí. Y primordialmente, acá en la Argentina, nos dedicamos a la parte de caridad, también en la parte de medicina, y desde el año pasado empezamos también el aspecto de protección ambiental. Eso es muy importante. Bueno, cuidar el medio ambiente es la base para el futuro y para las generaciones que van a venir. Tenemos que tomar conciencia de eso. Por eso es importante la labor que desarrollan ustedes desde la Fundación de Caridad Budista Su Chi. ¿Es así? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, tienen una sede física aquí en Buenos Aires, en la calle, Colpallo 458, Colpallo 458, con un teléfono que es 4-988-1636, 4-988-1636. ¿En qué días y generalmente qué horario se los puede encontrar allí en Colpallo 458? Nos pueden encontrar de martes a sábado por la tarde, de 1 a 5 de la tarde. Muy bien, bueno, atentos todos entonces. Bueno, a ver, queremos seguir hablando un poco de las misiones, justamente, caridad, medicina, educación y cultura. A ver, Elena, contanos un poco más. Sí, en tema de caridad, nosotros dedicamos no solamente para la villa o la zona bajo del recurso, que realmente necesitan un humano y parte de medicina. Como mi marido es un médico, entonces nosotros hacemos años, porque mi marido es un tucumano, entonces hacemos años. Se avivó el tucumano. Eso es, es bien tucumano, es taiwanés, pero hace 30 años que vive en el norte, que le gustó, porque el parecido de Tucumán parece muy parecido a Taiwán, así no se mueva más. Y apenas yo casé con él, empezamos en misión de medicina. Hemos, durante 7, 6 años, vamos a la zona muy monte, muy, un lugar como se llama San José de Poquerón. Es muy, muy, muy carenciada de esa zona, y ayudamos, mandamos a un grupo de médicos y ayuda a la gente, todo es gratis. ¡Qué lindo! Te felicitamos. Es interesante poder tener, disponer de los micrófonos de la radio, ahora que estamos en AM830 Radio del Pueblo y en AM1130 Radio de Yahu, y que nos escuchan por todos lados de la Argentina, para que esto se conozca, se valore y que la gente también se acerque a la Fundación de Caridad Budista Su Chi. Reiteramos, estar en la calle, Colpallo 458-4988-1636. Difundiendo el gran amor en el mundo. Ese es el lema de la Fundación, ¿no? Sí, es el lema de la Fundación. Y ahora, este sábado, vamos por Entre Ríos, el pueblo de Guayruay. Es un pueblo que mayoría, todos son ancianos. ¡Qué lindo! Justo lo que estábamos hablando recién, de valorar, reconocer la sabiduría de los mayores y acercarse a ellos para dar una mano, ¿no? Así es. Y todos esos ancianos, abuelos y abuelas, no solamente tienen problemas de salud, sino el problema de solidaridad. Entonces, hay un grupo de voluntarios, cuando van a ese lugar, ellos se sienten diferentes, porque nosotros no solamente ir y llevar a médicos para curar su salud, sino la felicidad. Nosotros cantamos, bailamos con ellos. ¡Qué lindo! Entonces, como después de toda esta misión, no solamente ellos, nosotros aprendemos de ellos también. Todo sale contento. Claro, se nutren unos de los otros, ¿no? ¡Qué lindo! Bueno, yo acá leía, ¿no? Que dice, maestra Chen Yen, dice, ¡solo hágalo! ¡Qué lindo! Es muy interesante eso, ¿no? ¡Felicitaciones! De brindarse al servicio del otro. La verdad, que los felicitamos. Vemos por aquí, medicina, intercambio de médicos taiwaneses con médicos argentinos, donaciones a distintas entidades en Gualeguay, Entre Ríos, educación, vemos una foto por aquí, encuentro sobre reciclado en la Universidad de La Matanza. O sea, hay muchísimas y muy interesantes actividades. Así que, felicitaciones, ¿eh? Gracias. Nos gustaría que la persona que le interesa incorporar a nuestro ser voluntario está bienvenida. Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, reiteramos. Muchas gracias. Es sede. Colpallo 458 es la sede. Hace su ingreso acá a los estudios. Ahora tenemos cámara, así que se ve. Hace su ingreso. El doctor Alfredo Abriani, director general de cultos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y yo le quería entregar el libro. Muy bien. A la representante Elena Hank, de la Fundación de Caridad Budista Su Chi, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Bueno, gracias a todos. No, la verdad que muchas gracias y vamos a seguir comentando todo lo que están haciendo, que es muy interesante. Espero que no te duermes cuando leas el libro. No, no, no. Bueno, a ver, 4-371-7045, 4-371-7046, 4-371-6252. Cuál es su profesión, oficio o actividad diaria y qué le gusta hacer en su tiempo libre. Premios de Cabrales y también el pack con los mejores productos del mercado central de Buenos Aires. Se necesita sangre de grupo A negativo o cero negativo. Si alguien puede ayudar, por favor, concurrir al Hospital Narciso López, ex vecinal, en la calle O'Higgins, 1-1333, Lanús Este, sector hemoterapia, de 8 a 9 horas. Es para la paciente Ángela Napoli. Desde el corazón, muchas gracias. Llamado solidario, agradecemos, ¿eh? Y nos sumamos. Muy bien. Bueno, ¿qué tal, Alfredo? Gracias por estar una vez más con nosotros todos los miércoles, firme, con todas las actividades de la Dirección General de Cultos, que la verdad es impresionante lo que están haciendo en la Ciudad de Buenos Aires. Te cuento que hoy tenemos la presencia del señor Sebastián Brenta, también que es presidente del Centro de Jubilados Ciudad de Buenos Aires, que tiene una gran actividad, además, cultural. Y también de las amigas de la Fundación Budista Su Chi, que desarrollan una labor muy interesante de servicio donando a hospitales y compartiendo tiempo, como recién nos comentaban, con los necesitados en Entre Ríos y también brindando su espacio para los adultos mayores que tanto lo necesitan. Bueno, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación una vez más. Bueno, decime, Alfredo, te vimos por todos lados, por ahí estuvimos dando vuelta por la televisión, te vimos en el programa El Arjive, estás por todos lados, vemos que la agenda de la Dirección de Cultos es increíble, estás por todos lados, decime. Sí, sobre todo en el mes de Ramadán, que transcurrió en el mes de agosto, terminó ahora a mediados de medio agosto, donde tuvimos un montón de actividades y asistieron muchos medios de la comunidad musulmana, así que seguramente por ahí fue donde me vieron. Sí, desde el gobierno de la ciudad estuvimos celebrando la fiesta del Ramadán junto a la comunidad musulmana de la Ciudad de Buenos Aires, realizando distintas actividades, participando de iftares. El iftar es la ruptura del ayuno. Los musulmanes durante el mes de Ramadán lo que hacen es ayunar desde que sale el sol hasta que se pone, y cuando se pone, todos los días durante ese mes, hacen la ruptura del ayuno de líquido y sólido. Es decir, desde que sale el sol hasta que se pone no tomen ni una gota de agua. Qué interesante. Bueno, aprendemos de la cultura, que es lindo, y la radio también sirve para eso, para que la gente se entere, además de todas las actividades que se hacen. Sí, y además de la idea del ayuno que está presente en todas las religiones, no solamente en la religión musulmana, sino que también en la católica, en la judía y demás. Claro, es un acto de compromiso. Totalmente. Bueno, lo hemos dicho otras veces antes de ir a las actividades, que me imagino son un montón, porque hay visitas guiadas a templos, y hay conocimiento muy interesante de la cultura y de todas las cosas que tiene el patrimonio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es impresionante para conocer y para adentrarse, destaquemos dos cosas muy importantes, que cada vez que está Alfredo acá lo decimos, pero lo vamos a seguir reiterando. Hay una imagen maravillosa del Papa Francisco en el edificio del Plata, ¿no? Ahí en la 9 de julio. Sí, estaba la gigantografía que se había puesto en homenaje al Papa Francisco, que ya fue retirada del edificio del Plata, porque la idea es con esa lona, esa gigantografía, hacer bolsas que van a ser subastadas, y el producido de la subasta va a ser destinado a la vicaría de Villas. Qué bueno. O sea que, bien, siguiendo todos los principios, el mensaje de Francisco... De solidaridad del Papa Francisco. Como debe ser. Exactamente. Como debe ser. Escúchame, ¿sigue lo del Tour Papal? Sí, sí, sigue lo del Tour Papal, es un éxito. Cada vez hay más gente que se inscribe. Pueden escribir al ente de turismo, que es quien coordina los cupos para las visitas. Es gratis, por supuesto. Esto todos los días sábados, domingos y feriados en doble turno. Uno por la mañana y otro por la tarde, y dura aproximadamente tres horas, y recorre más de 20 puntos que tienen que ver con la vida del Cardenal Bergoglio, o ahora Papa Francisco, en la Ciudad de Buenos Aires. Qué bien, felicitaciones. A ver, enseguida seguimos con...